hola qué tal mi nombre es Fernando de Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Elementarios y en esta ocasión vamos a empezar a trabajar efectivamente con lo que corresponde a nuestra interfaz cabe resaltar que eso se está realizando después de haber actualizado el sistema como que vimos en el vídeo anterior actualizado el sistema y haberlo reiniciado realmente actualizar el sistema no nos tomó mucho tiempo recuerda que todo depende la conexión de tu internet solamente que he hecho hasta el momento he instalado una aplicación que llama OBS Studio que la aplicación que aparece en el doc en la parte inferior derecha pues para poder grabar este vídeo no bueno así que vamos a continuar vamos a ver efectivamente nuestro menú superior encontramos el menú de aplicaciones donde no tenemos absolutamente nada realmente esta vista no me gusta me gusta más esta la que es por categorías vemos que no tenemos absolutamente nada es un sistema muy limpio que nos permite pues empezar a adaptar a nuestras necesidades ok en la parte también encontramos también podemos hacer a ese menú superior oprimido la tecla al m2 y empezar a buscar súper rápido puede buscarlo tanto en la centro de aplicaciones o los ajustes o aplicaciones como tal no la parte super entonces encontramos ya nuestro calendario con la hora podemos configurar la hora y fecha para ingresar a lo que es la configuración horaria todavía no vamos a ingresar allí encontramos en la parte superior derecha los las notificaciones podemos apagar si de salir suspender apagar las notificaciones para poder activar el modo no molestar o sea que no me muestra notificaciones la batería podemos activar la opción si queremos ese porcentaje que es lo que está consumiendo actualmente batería podemos hacer opciones también de configuración de energía el bluetooth normalmente me gusta tenerlo apagado podemos sincronizar dispositivos por bluetooth las conexiones inalámbricas en ese preciso momento podemos configurar una red o una red oculta o las que se encuentren en ese momento en la red o en la alcance del computador y acceso a lo que es todo el tema de audio listo lo que es los parlantes y lo que es el micrófono la parte inferior encontramos el menú o el dock realmente del método de aplicaciones en donde pues tenemos unas que otras aplicaciones ya previamente configuradas realmente no me interesa tener todas allí por ejemplo no me gusta tener la multitarea entonces yo solamente cojo arrastro y se va cojo arrastro y se va cojo arrastro y se va las que no necesite las que no me gusten las quitamos realmente yo no dejo ninguna solamente ajuste de sistemas entre aplicaciones y poco a poco voy colocando pare, post chrome etcétera las voy colocando acá abajo para tener un acceso directo rápido ok vemos que no es nada del otro mundo si colocamos acá ingresamos ajustes del sistema a mí la aplicación que también me interesa tener acá es la de captura de pantalla solamente selecciono arrastro y la mando para acá abajo si le doy clic derecho a la aplicación mire que podemos hacer ciertas acciones de forma inmediata o hacer recortes los famosos recortes que de pronto hablas utilizado en windows podemos hacer una ventana actual o una red seleccionada clic derecho o clic y automáticamente tenemos el recorte damos escape recuerda que el recorte va vamos a se va a guardar a una carpeta automáticamente entonces ahí escuchaste el ruidito de una foto vamos a herramienta del sistemas archivos es también me interesa que se mantenga acá pegada entonces vamos acá archivos y lo movemos donde queremos que se mantenga vamos acá a imágenes y mira que tenemos una carpeta que llama capturas de pantalla y ahí tenemos la captura de pantalla que acabamos de realizar listo para poder ser utilizada en x y z programa no vemos que también tenemos algo curioso mira que la barra superior se pone negra cuando tenemos una aplicación maximizada se pone oscura si ves ahí lo podemos hacer listo vamos a dejar eso por el momento un tema de imágenes cerramos vamos ahora a manejar lo que el menú del sistema o ajustes del sistema porque antes de empezar a hacer instalaciones de programas y todo eso me poco me gusta tener realmente un preajuste entonces tenemos aplicaciones aplicaciones predeterminadas el navegador web todo lo vamos a cambiar calendario reportor de vídeos etcétera la aplicaciones de arranque en este momento no tengo ninguna que está arrancando escritorio la foto de fondo de pantalla que vamos a utilizar podemos tenemos varias en este momento tenemos pues realmente muy pocas como seleccionar la que nosotros decíamos en este momento a mí me gusta no me gusta ninguna de las que están ahí realmente me interesaría descargar una interna y el pipane vamos a buscar una vamos a la de nosotros esto no la tengo que sincronizar la carpeta y pues ya me queda mucho más fácil encontrar acá en las imágenes de google realmente es algo similar a esta vamos a buscar imágenes similares vemos la cita al cual después después la cambio con tiempo para hacerte perder el tiempo a ti no entonces vamos a cerrar esto mira que acá de acuerdo al borde de la ventana mira lo como se pone acá el menú no se pone una vez también como gris bueno entonces vamos a dejarlo así vamos a seleccionar esta imagen podemos importar una foto de una apariencia animación de ventana la lucidez del panel tamaño del panel también tenemos grande digamos cierto mira mucho más grande pequeño que casi no se vea normalmente usa por defecto el dock configuraciones del dock inferior podemos también configurar lo pequeño grande normalmente gusta normal ocultar cuando cualquier ventana se sobrepone en casa sobre él digamos con esas maximizadas automáticamente se oculta pero yendo a la parte inferior del panel podemos ingresar a él también o sea moviendo el mouse hasta la parte inferior listo solamente hacemos en la pantalla principal y mostrar también al presionar listo escenas activas a mí me gusta esta funcionalidad el tema de las escenas activas que también se vienen de hace mucho tiempo si tú no lo tienes en cuenta es una funcionalidad que te permite activar efectivamente las funcionalidades cada vez que tú vayas a una esquina superior o inferior de tu pantalla qué hacemos cuando vayamos acá arriba entonces yo no tengo que hacer clic acá realmente para mí eso es perder tiempo digo muestranme nuevas aplicaciones muestranme nuevas aplicaciones ahora como te das cuenta solamente subo el mouse el cursor me muestra efectivamente en una aplicación la parte superior derecha que me gusta que aparezca me gusta la multitarea entonces mira si desaparecen los la ventana o la vista multitarea tenemos a los diferentes escritorios y si quiero ir agregando más escritorio lo voy agregando entonces me gusta esa en la parte inferior izquierda me gusta que se minimice bueno a veces no ya casi no se utiliza eso vamos a maximizar mostrar todas las ventanas es un poco diferente vamos a ver que yo acá solamente muestran las ventanas que tengo en ese escritorio si ves entonces yo no tengo necesidad de ver el otro escritorio si en el otro escritorio no tengo más ventanas pues solamente valga valgo con ir a la parte superior y solamente me voy al otro escritorio mira que también puede dar clic acá en los bordes y me transfiere entre escritorios hay unas funcionalidades con la tecla inicio o la tecla de windows que te muestra de forma rápida los accesos directos del teclado entonces me dice mira para cambiar de aplicación hace esto los espacios de trabajo hace esto este icono que tú ves acá que es parecido al de mac es la tecla de inicio vale la tecla que tiene el símbolo de windows a la en medio de la tecla control y la tecla alt de la izquierda listo entonces ahí te dice algunas algunas funciones podemos darle clic en configurar y podemos empezar a ver cómo empezar a trabajar con ellos tiene diferentes accesos directos de trabajo rápido lo que me dice aplicaciones multimedia etcétera no vamos a cerrar ese momento se me cerró la ventana de configuración vamos a volver a ingresar entonces tenemos aplicaciones escritorio ya tenemos las escenas activas en este momento no hagamos nada después miraré qué haré o creemos el switch a new workspace listo me mueve para un nuevo espacio de trabajo entonces tengo que ir acá listo y yo mi región acá nos falta terminar miren y completar instalación pues para que te viene traducir todo lo que tengan que traducir acá no es tan complicado realmente él automáticamente empieza a traducir ciertas partes listo temperaturas estoy en bogotá colombia celsius ahí está bien configuración de teclado se ha terminado de configurar bueno qué más tenemos acá mientras tanto que descarga acá yo mi región vamos a la parte superior como te das cuenta tenemos todos los ajustes o podemos buscar un ajuste particular acá arriba acá lo que lo podemos buscar digamos monitor resolución entonces ahí tiene unas palabras o unas etiquetas que marca esos iconos bueno entonces vamos a maximizar un poco esto mira que acá en la parte inferior derecha lo maximizo notificaciones qué herramientas o qué aplicaciones están utilizadas para enviar notificaciones cierto o en modo no molestar que pueda accederse por acá o acá arriba recuerda que acá tenemos también modo no molestar nos devolvemos seguridad y privacidad entonces acá tenemos el cortajuegos o el firewall que pues normalmente no es tan necesario en linux aplicaciones bloqueadas cuando están bloqueos en reposo bloquear detrás apagado de pantalla limpieza y mantenimiento servicios de ubicación voy a desactivar el gps aunque no lo tengo pero no está de más historial historial de aplicaciones que he hecho en las diferentes aplicaciones a dónde he accedido qué documento he accedido y todo eso lo puedo eliminar de acá o simplemente no lo activo ¿no? normalmente nunca lo activo pero esa parte se me gusta porque ejemplo acá en el navegador de archivos encontramos la aplicación de residentes y acá pues me va a mostrar cuáles son los archivos residentes que ha abierto ocasionalmente es muy importante tenerlo allí presente entonces lo bajamos allí bueno continuamos la parte de energía encontramos en vídeo de pantalla ajustado el vídeo automáticamente de acuerdo al entorno entonces lo vamos así vamos a desbloquear un momento acá porque hay una cosa que no se puede configurar botón de encendido qué hacer cuando la tapa el portátil está cerrada qué hacer cuando la tapa está cerrada mientras el equipo está conectado a un monitor externo no hacer nada entonces puede apagarse el computador bloquear interrumpir no hacer nada porque está conectado a un monitor externo cuando está con la batería se suspende cuando está en activo durante 30 minutos ¿no? después de 10 minutos se inactiva más que suficiente entonces se me suspende ¿cierto? y cuando está conectado pues 30 minutos más que suficiente ¿listo? ahí está el tema de la de la borra de energía y todo eso aunque a medida que vamos avanzando en el curso vamos instalando aplicaciones que nos permiten optimizar los recursos de mi portátil ¿no? o de mi computadora bueno tenemos aparte impresoras en este momento no tenemos ninguna impresora si el driver de la impresora está previamente cargado en el carnet de linux va a aparecer acá en este momento no tenemos el driver entonces de nuestra impresora inalámbrica entonces no todavía no la vamos a instalar después en su momento cuando vaya a instalar la impresora pues obviamente te enseño monitores acá tenemos la configuración de los dos monitores en este momento tenemos un samsung de 22 pulgadas y la pantalla del monitor o la computadora acá en esta pantalla estamos mostrando lo que es o estoy viendo lo que es el tema de la grabación así que no hay nada podemos acá configurar la resolución que vamos a trabar sobre este monitor digamos vamos a bajárselo a 1600 por 900 y le vamos a aplicar él me va a preguntar esto bueno en este momento ya lo aplicó vamos a ver ¿qué pasa? ahí ya lo estamos cambiando vamos a esperar un momento mira que ahí cambió la resolución se ve un poco más tosco realmente no me gusta vamos a dejarlo en 1920 que es la máxima calidad de nuestro monitor y pues se ve mejor ¿no? listo mantiene la configuración actual y ya esta estrellita que tú ves acá es para convertir uno u otro en monitor principal en ese momento es el monitor principal listo el factor de escala es cuando tenemos pantallas de alta definición por encima de ultra hd digamos pantallas sí con 4k que hay pantallas de monitores 4k entonces le damos pincel duplicado o l o dpi entonces mejora un poco la calidad de la pantalla o lo que se visualiza en ella ¿no? pantalla duplicada pues para que lo que yo vea una pantalla vea en la otra detectar pantallas pues me permite ver lo que estabas viendo acá arriba saber cuál pantalla es ¿no? listo esta configuración luz nocturna es una funcionalidad que viene de genome esto que nos permite de acuerdo a un rango horario definir la imagen que no tenga tanta luz azul pues sabes que la luz azul cansa la vista y pues obviamente tenemos un problema allí de insomnio ¿no? entonces yo digo que al atardecer y al amanecer desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana se me baja el tono de luz del tono de los la luz azul entonces yo pego de ojos siempre en esta entonces se me baja se me vuelve un poco más amarillo realmente al principio ojo al principio se te va a parecer pastidioso porque vas a ver la imagen amarilla realmente esa imagen amarilla hace que pues puedas descansar más y no afecta y no fatiga tanto a tu vista es una imagen que por favor pues obviamente es por tu salud acostúmbrate cuando cambia automáticamente esto no te sorprendas vete a acostumbrar realmente ese imagen porque es por tu salud es por tu vista ya después con los ojos cansados y agotados pues no vas a poder trabajar adecuadamente ¿no? bueno ¿qué más tenemos? tenemos ratón y panel táctil acá pues ¿qué podemos hacer? con el botón primario, botón secundario pulsación o sea las pulsaciones que hacemos con el teclado, con el mouse qué pena el ratón ya de esta forma general ¿cierto? un segundo que lo coloque para diestros ya ahora sí mira que acá le cambié el botón principal entonces ahora ratón velocidad del puntero aceleración del puntero desplazamiento natural desplazamiento natural es cuando tú tocas como por ejemplo la pantalla aquí no es una pantalla touch esto bajas y subes normalmente nosotros tenemos la costumbre que con el ratón con el mouse, con la rueda del medio hacemos hacia arriba y la y la pantalla vamos a hacer este experimento vamos a ingresar acá al navegador pues para verse por ejemplo mira si yo acá abajo ¿cierto? estoy bajando la pantalla en ese preciso momento con la tecla con el botón o la rueda del medio del mouse ¿cierto? si lo hago con los dos dedos de mi de mi touchpad o de mi portátil pasa exactamente lo mismo si he hecho para abajo, si voy para abajo el tema va para arriba realmente la idea es que el desplazamiento natural si yo lo activo si yo lo activo la idea es que cuando yo baje la pantalla baja vamos a ver, acá está ¿si ves? ese es el famoso desplazamiento natural ¿vale? es más que todo para las personas que están acostumbradas de esa forma a trabajar realmente a mí no me gusta casi me gusta así y panel táctil lo mismo desplazamiento con dos dedos esto ignorar mira acá podemos ignorar que no me funcione touchpad si el ratón o el mouse está conectado ignorar cuando estamos escribiendo puede ser fastidioso que estemos escribiendo y si nos mueva debemos clic donde no queremos con el touchpad también lo podemos hacer desplazamiento natural ya está activo ¿cierto? el desplazamiento con los dos dedos multitáctil bueno acá tenemos así tal cual multitáctil y toque para hacer clic y ya eso es más nada vamos atrás seguimos configurando sonido pues acá el tema del sonido es súper sencillo acá nos van apareciendo los diferentes equipos que tengamos conectados si están por HDMI pues acá van a aparecer HDMI la salida por audio la de entrada tenemos el micrófono profesional tenemos la entrada pues también un micrófono y el micrófono de la pantalla o la computadora listo ahí podemos probar vemos que acá podemos probar el audio realmente continuamos cerramos acá teclado ahora vamos para la parte del teclado acá en el teclado podemos tener la disposición del teclado cambiar la disposición de teclas mira que si tu oprimas la tecla AL y la tecla MAJUS que la IMACHI cambia la disposición del teclado entre las diferentes disposiciones que tengamos acá entre inglés, gringo, español, etc. en este momento pues solamente utilizamos español pues solamente español tecla modificadora ninguna comportamiento de la tecla super que llama tecla super realmente es un atajo desactivado entonces mira que si yo la desactivo si ves no me aparece nada en ese momento no me aparece absolutamente nada si quieres tener conocimiento de que atajos debes de utilizar pues solamente lo oprimes cierto pues ahí empiezas a utilizar el tema de los atajos a aprender de los diferentes atajos pero si eres de los más de los que me gusta que me muestren las mismas aplicaciones no tienes que oprimir AL y F2 pues ahí queda con el menú de aplicaciones ¿no? comportamiento del BLOCK MAJUS lo mismo comportamiento de tecla para elegir el tercer nivel el predeterminado recuerda que la tecla de tercer nivel es la del gráfico o la que se encuentra a la derecha de la tecla espaciadora ¿no? bueno tenemos acá pues para probar la distribución del teclado si está en mayúscula, minúscula, etc. los diferentes atajos que tenemos recuerda que nosotros tenemos acá pues para hacer directamente los atajos acá podemos empezar a colocar los atajos que yo deseo por ejemplo miremos que acá no tenemos el de terminal vamos a buscar la terminal, aplicaciones así mire, inicio T entonces ahí me abre la terminal a veces yo cambio esa taba por otra aplicación que el navegador web que combinación de teclas hago para que me aparezca el navegador web, etc. pues para hacer un poco más ágil el trabajo entonces yo ahí puedo ir creando ¿cómo las creo? ¿cómo las modifico? digamos yo no quiero que la terminal me aparezca con esa en estas aplicaciones sino que quiero que me aparezca con inicio C entonces doy click y oprimo la combinación de teclas que deseo aplicar inicio C en este momento sería inicio T que es la convencional y el compartamiento del teclado es más que todo el compartamiento de respuesta que va a tener el teclado ¿no? a qué velocidad vamos a escribir y todo eso y a qué velocidad va a reaccionar el teclado el retardo intervalo normalmente no te recomiendo modificar esto a menos de que sea una persona que escribe mucho ya pronto probarás esta funcionalidad ¿no? listo red y conexiones inalámbricas acá tenemos la parte de bluetooth entonces acá podemos tener todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance tenemos los televisores esto no sé creo que es un celular otra tablet no sé y ya entonces nuevamente pues si apaguémoslo como me gusta tener la parte encendida eh compartir más que todo si vamos a compartir información con estos dispositivos entonces me dice venga los dispositivos van a poder acceder a esas carpetas eh de tu computadora realmente yo casi no soy un entorno multimedia es más que todo cuando tengo unas computadoras de escritorio que tengo todos los videos etc. entonces esto lo tengo apagado para que no lo vean porque imagínate tú en una en un internet público y que las personas puedan ver las carpetas que estás compartiendo pues no no la idea ¿no? bueno cuentas en línea pues podemos integrarlas fm fadsmed e email realmente acá yo tampoco lo utilizo tenemos red pues la parte de configuración de red acá es donde yo más me muevo realmente porque pues es lo que conozco en mi trabajo me muevo mucho con el tema de redes entonces tenemos el tema de la conexión inalámbrica no tenemos una interfaz de red LAN porque pues mi computadora es un smartbook en un smartbook si un computador pequeño delgado entonces toca conectar un dispositivo USB para hacer red cambiada tenemos acá la red inalámbrica podemos conectarnos a cualquiera de ellas pues que si tenemos la clave solamente va a hacer con dar clic y me va a preguntar la contraseña podemos ver a detalle mira acá en los tres punticos vemos la dirección IPX más asignado la dirección IPV6 que tiene asignada la máscara de la subred el interruptador cuanto hemos descargado o descargado o descargado y hemos subido cierto podemos configurarla dando clic aquí en configuración entonces podemos cambiar la contraseña así ves acá le podemos cambiar la contraseña y podemos empezar a jugar que apenas nos conectemos a esta inalámbrica automáticamente me conecta a una VPN un ejemplo esto el modo de funcionamiento la MAC si queremos cambiar la MAC la seguridad el método de conexión de seguridad que tengamos en ese momento configurada nuestro router inalámbrico realmente acá casi no se toca nada después de que conectamos a la inalámbrica Prochi ajustes de IPV4 nada no se toca absolutamente nada pero para los que quieran ser profesionales o que van por allá y quieren colocar la dirección IP estática solamente basta con ingresar acá y acá le cambiamos a manual mira y empezamos a añadir la dirección IP que la vamos a asignar digamos que esta va a ser la dirección IP la máscara que la 24 o 255 acepta las dos formas ok y la puerta de enlace listo los servidores de DNS y si tenemos rutas especiales digamos que tenemos varias interfaces pues acá conectamos las rutas que vamos a crear no necesitamos ingresar por consola ni nada de eso acá todo es gráfico o sea en este curso vamos a enfocar todo por entorno gráfico listo bueno dejamos así y ajustes IPv6 y tenemos IPv6 lo vamos a cancelar no tenemos nada más nada que hacer acá podemos conectarnos a una red inalámbrica oculta le damos una nueva le damos el nombre y la seguridad eso ya te lo brindará la persona que administra esa red inalámbrica no tenemos nada ninguna podemos crear una VPN en este momento tenemos unas VPN predeterminadas para crear como es el OpenVPN y el protocolo de túnel punto a punto si tuviéramos un Fortinet se le puede instalar también un plugin podemos buscarlo y se le puede instalar si tienes un Fortinet sin no tener necesidad de utilizar aplicaciones de terceros listo si lo quieres hacer realmente eso yo lo veré después porque eso realmente me toca configurar todas las conexiones así que lo vamos a ver más adelante proxy punto de acceso para yo funcionar como punto de acceso inalámbrico para que la gente se conecte a través de mi computadora hacia internet listo que más tenemos la parte de acceso universal más que todo para la gente que tiene ciertos problemas con temas de alto contraste entonces acá se me cambia transparencia del panel tamaño del texto el audio escritura entonces mostrar un destallo en pantalla cuando ocurre una alerta auditiva personas que tienen problemas con temas auditivos lector de pantalla temas de escritura para posar el teclado en pantalla si lo deseamos ver acá lo tenemos en este momento no teclado bueno etcétera etcétera tenemos para personas con ciertas discapacidades o ciertas limitantes físicas ok acerca de pues nos va a mostrar la información de mi sistema cierto la última versión del kernel cual está basado etcétera y pues mi procesador mi tarjeta gráfica mi tarjeta gráfica la memoria RAM que tengo y el disco duro principal que tiene conectado en este mismo momento podemos reportar un problema buscar actualizaciones del sistema sugerir traducciones restaurar configuraciones para determinar el sistema como para volverlo a fábrica etcétera control parental acá es algo interesante más que todo para las computadoras que se trabajan en casas y se tienen en la en la sala entonces podemos acá empezar a crear cuentas de usuario para los chicos o para los niños para que puedan utilizar ciertas aplicaciones o ciertas funcionalidades a cierto tiempo yo acá normalmente lo desbloqueo y acá yo creo una nueva cuenta digamos para mi hijo yo puedo crearla acá no tengo pero se crearía una nueva cuenta acá en la parte inferior izquierda le damos más y me dice usuario estándar el nombre completo el nombre del usuario el día de la contención para ese usuario etcétera y eso es lo que son temas de control parental sesión de invitado normalmente es para accesos públicos acá si dice porque no guarda nada apenas cierra sesión de usuario el computador borra todo entonces es importante que se eliminaran todas las configuraciones y los datos entonces acá lo podemos activar es muy muy bueno para temas de cafés internet o sitios públicos donde la gente tiene acceso a la computadora bueno en ese momento no tenemos ninguna cuenta de usuario a configurar por acá podemos jugar con rangos horarios de acceso a internet etcétera o sea no tenemos que utilizar una aplicación de tercero pues para poder utilizar control parental la cuenta de usuario ya la vimos y la fecha y la hora normalmente siempre me gusta 24 horas la ubicación geográfica la tomo por gps o por la IP que tomo la horario lo tomo desde la red puedo mostrar los números de la semana si así es mi interés o si no me gusta pues no lo coloco y ya realmente esta es la parte de configuración mira que no fue nada complejo no es nada complicado no tenemos más nada en este momento acá en este sistema que hacer ya hemos visto la preconfiguración que yo siempre hago a nivel de pane nuevamente lo importante antes de empezar va un momento acá cerca de buscar actualizaciones vamos a buscar otras actualizaciones a ver si tenemos algo que instalar no está de más no ya en el siguiente vídeo vamos a empezar lo que es instalar las aplicaciones que vamos a empezar a utilizar yo sé que lo más importante para muchos de nosotros es el navegador pero acá tenemos que hacer unas aplicaciones previas pues para no tener que utilizar la consola no así que bueno no es más me despido recuerda que en el mismo regional de Instagram había flores no olvides suscribirte a nuestro canal dale me gusta que esta es la manera que nos apoyes a realizar nuestros videos completamente gratuitos así que nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto